Priscila, se contactó nuestra colaboradora de los martes y los viernes, que hoy la pasamos para el martes porque ayer nos hizo el favor, junto con Cole, hicimos una transmisión especial para Phoenix en la onda 1170-107.5 FM y les pedimos el favor que nos adelantaran la información, por eso Liliana no estuvo, pero ese espacio es obvio, es de los viernes y ella nos estaba por acá monitoreando y tienes una aclaración, mi estimada colega del cruce fronterizo, a ver, orientanos por favor. Buenos días, bienvenida. Buenos días, buenos días, ¿cómo están Luis Alberto y Priscila? Tengo información un poquito distinta y pues bueno, me parece oportuno compartirla para que tratemos de llegar a la información más clara. Lo que anunció el Departamento de Seguridad Interna el 22, que entraría en vigor a partir del 22 de enero, es que ahora sí se exigiría la prueba de vacunación, que es algo que efectivamente se había anunciado tras la reapertura del 8 de noviembre y se suponía... ¿Otra vez? ¿Por qué pasa con Tucson? A ver, yo creo que traemos una... Un duendecillo, que siempre con Liliana... No, pero también ahí con Cole. ¿A poco? Con Cole también, algo en Tucson, a ver, no sé, alguien nos está boicoteando. Es una taga. Pero no, ya en serio. Ayer también hicimos un programa especial para Phoenix en la 1170M y 107.5 FM, con quien estamos colaborando ya con nuestros amigos de La Onda. Y también hicimos el mismo ejercicio, hicimos un programa especial y con Cole estuvo... Se corta. Sí, no solo contigo, Liliana. Le digo, ¿algo pasa en Tucson con Proyecto Puente? Ya sé, mi compañera, mi compañera que platicó con ustedes ayer, me contó que se le cortaba la llamada y le digo, bueno, entonces ya me siento mejor de que no es mi teléfono. Sí, porque a ver, hablamos con Dolly Esteves en Washington, hablamos con Carlos Torres Bujando en Phoenix y otras llamadas que hicimos. Sí, todo perfecto. De hecho, en el programa ahorita, todo el programa, toda la semana, todo perfecto. Nomás es la línea ahí en Tucson. Ya no es contigo, mi estimada, así que no es personal. Qué bárbaro, qué bárbaro. Vamos a tener que hacer algo para resolver esto. A ver, vamos a tener que irnos a transmitir. Vamos a tener que transmitir en Tucson. Es el único romero. Por cierto, haciendo paréntesis, ahorita está el Gem Show aquí en Tucson, así es que los invitamos. Hay muchos eventos buenísimos de venta de joyería, de piedras. Hay gente de todo el mundo ahorita en Tucson, más que nunca. Sí, exacto. Para que nos recuerdes ese evento, pero antes, a ver, ¿qué aclaración nos tienes para tener un punto? La información que encontramos nosotros y que publicamos en La Estrella es que ya se les pediría la prueba de vacunación contra el COVID a los turistas, ya sea para viajes esenciales o no esenciales. Pero no se habla de prueba negativa de PCR ni de antígeno. Se habla solamente de comprobante de vacunación. Y como todos sabemos, es algo que se había hablado desde noviembre, pero que, como ustedes comentaron, no había en realidad entrado en vigor así. Era muy aleatorio y a casi nadie se lo pedían. Entonces, con esta situación que se ha agravado tanto por la variante Omicron, ahora sí, desde el sábado, lo están pidiendo. Eso, por lo menos, es lo que anunció el Departamento de Seguridad Interna. Nosotros lo pudimos comprobar con nuestro colega, el periodista César Barrón de Nogales. Él nos dice... Parece que se cortó otra vez la comunicación con Liliana López Ruelas, que nos está aclarando si realmente se va a pedir prueba de coronavirus para cruzar la frontera con Estados Unidos, además de la evidencia de vacunación. Nos mencionaba que comprobó mediante César Barrón. Ahí se cortó. Vamos a esperar a que se restablezca la comunicación, porque es fin de semana y mucha gente de Hermosillo está planeando ir a Tucson. Si no, es que ya van en camino y nos están escuchando. Ya la tenemos aquí. ¿Qué corroboramos con César Barrón, dices, Liliana? Que él cruzó a partir del 22 y sí le pidieron la prueba de vacunación, pero es la de vacunación nada más, no la prueba negativa de COVID en ese momento. Entonces, lo que te están pidiendo es que confirmes verbalmente tu estatus de vacunación y que presentes alguna prueba de esa vacunación. No prueba de PCR, sino prueba de vacunación y te están dando flexibilidad. Puede ser incluso una foto de tu tarjeta de vacunación, pero obviamente tiene que ser algo que lleve tu nombre y que ellos puedan comparar con tu pasaporte o con tu visa. Entonces, es la prueba de vacunación, no la prueba de PCR, la que se está pidiendo por vía terrestre desde el 22 a todos los extranjeros. Efectivamente, no se pide a las personas ciudadanas americanas o residentes legales que crucen de regreso, pero sí a quienes vengan como turistas, ya sea para viajes esenciales o no esenciales. Y si no tienes la vacuna, ¿puedes presentar una prueba rápida o PCR para entrar o no? ¿O tienes que estar vacunado? Tienes que estar vacunado. Tienes que estar vacunado. Ese es el requisito para ingresar por tierra, estar vacunado. Ahora, lo que yo no sé es qué pasa en los casos en los que las personas tienen un esquema incompleto de vacunación. Hay gente que vino, que se puso la primera vacuna y que quisiera volver acá a ponerse la segunda. Si soy sincera, ahí no sé y personalmente creo que entra el criterio del emigrante si tú explicas a qué vienes. Pero la información que envió el Departamento de Seguridad Nacional es que tienes que estar completamente vacunado. Lo tienes que informar y ahora sí te van a pedir que lo muestres de alguna forma, ya sea con un papel físico, con un documento digital. Puede ser, como te digo, una foto de tu tarjeta de vacunación, pero que traiga tu nombre y que se pueda comparar con tu visa. Bien, pues ahí está la información, la aclaración. Liliana, te agradecemos mucho y nos escuchamos el próximo viernes. Y este evento, para que vaya a Tucson, hay un evento mundial muy importante en Tucson, Liliana, para recordar. Así es. Este es Gen Show, el festival de gemas y minerales, que se compone de varios festivales en diferentes lugares de la ciudad. Está toda la información en la estrella de Tucson. Hay vendedores de joyería, de piedras, de fósiles de todas partes del mundo. Es el festival de gemas y minerales más importante a nivel internacional, que se realiza cada año aquí en Tucson. Más de 40, alrededor de 40 eventos, Luis Alberto, y mucha gente, como les digo, de todas partes del mundo en Tucson, en estos 15 días. Perfecto. Hay que estar muy al pendiente con eso. Nos escuchamos el próximo martes, mi estimada. Muchas gracias por esta aportación, como siempre. Y te mando un abrazo. Estamos en contacto. El martes nos escuchamos. Un abrazo para ustedes. Feliz fin de semana.